Yo prometo proteger de los ataques del maligno, ¿a quién devotamente rece este rosario? Yo preservaré sus cinco sentidos. Yo lo protegeré de una muerte súbita. Doce horas antes de su muerte, beberá mi sangre preciosa y comerá mi cuerpo. Veinticuatro horas antes de su muerte, le mostraré mis cinco liagas para que sienta un profundo arrepentimiento de todos sus pecados y tenga perfecto conocimiento de ellos. Quien rece este rosario como novena, conseguirá lo que pide. Su oración será contestada. Yo realizaré muchos milagros maravillosos a través del rezo de este rosario. A través de esta oración, destruiré muchas sociedades secretas y liberaré muchas almas atadas por medio de mi misericordia. A través de este rosario, salvaré muchas almas del purgatorio. Yo le mostraré mi camino, a quien honre mi preciosa sangre con este rosario. Yo tendré misericordia de aquellos que tengan misericordia de mis preciosas llagas y sangre. Quien quiera que enseñe esta oración a otra persona, ganará una indulgencia de cuatro años. Hijos míos, este rosario de la preciosa sangre de mi hijo, combina todas las devociones de su pasión. Rosario a la preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. O Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre. Y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, cavernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Primer misterio, la mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada. Oremos, por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Venga, amor. Amén, Dios. Venga a tu reino, Paga si tu voluntad. Amén. Y en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, vibranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte a Él. Sangre preciosa de Jesucristo 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 Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sálvanos a nosotros y al mundo entero, sangre preciosa de Jesucristo. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Segundo misterio, la mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada. Oremos, por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. De toda malicia. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre en que se funda la esperanza mía. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvamos a nosotros y al mundo entero. Oremos por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella. Cubra los cimientos de la iglesia católica contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. symbols de Jesucristo, la unas heridas en el cielo, santificado sea tu nombre. Y, sea, anthemificado sea tu nombre. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, libramos de todo mal. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amadía y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Yo prometo proteger de los ataques del maligno, a quien devotamente rece este rosario, yo preservaré sus cinco sentidos. Yo lo protegeré de una muerte súbita. Doce horas antes de su muerte, beberá mi sangre preciosa y comerá mi cuerpo. Doce horas antes de su muerte, beberá mi sangre preciosa y comerá mi que la morta. De la muerte, beberá mi sangre preciosa y comerá mi sangre preciosa. Rosario a la preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios. Veinticuatro horas antes de su muerte, le mostraré mis cinco liagas, para que sienta un profundo arrepentimiento de todos sus pecados, y tenga perfecto conocimiento de ellos. Quien rece este Rosario, como novena, conseguirá lo que pide. Su oración será contestada. Yo realizaré muchos milagros maravillosos, a través del rezo de este Rosario. A través de esta oración, destruiré muchas sociedades secretas, y liberaré muchas almas atadas, por medio de mi misericordia. A través de este Rosario, salvaré muchas almas del purgatorio. Yo le mostraré mi camino, a quien honre mi preciosa sangre, con este Rosario. Yo tendré misericordia de aquellos, que tengan misericordia de mis preciosas llagas y sangre. Quien quiera que enseñe esta oración a otra persona, ganará una indulgencia de cuatro años. Hijos míos, este Rosario de la preciosa sangre de mi Hijo, combina todas las devociones de su pasión.